Estos son los titulares en Hora 22 Presidenta Bachelet participó de encuentros ciudadanos en Villa Cerro Castillo e inspeccionó obras en Puerta y Valles Se inauguró punto de atención en el hospital de Aysén de Fonasa Hoy se dio a conocer detalles del DFL 15 Fondo de Apoyo a la Inversión Productiva En Borcha, Aguas Patagonia y Energía Austral Presentan en Canal 11 Puerto Aysén Hora 22 ¿Cómo le va? Bienvenidos. Comenzamos a revisar informaciones a través del Canal 11 de Puerto Aysén en día jueves 22 de octubre de este año 2015 Vamos de inmediato a revisar nuestro principal titular Tiene que ver con la venida de la Presidenta Michelle Bachelet a la región de Aysén donde realizó principalmente algunas visitas inspectivas, algunas obras en la localidad de Puerto Ingeniero Ibáñez y además se reunió con la comunidad de Cerro Castillo Pasamos a revisar un compacto de la visita de la Presidenta a la región de Aysén Yo sé que son obras largamente esperadas por la comunidad de Puerto Ibáñez pero también de las comunas que han sido mencionadas y de la región en su conjunto y por eso le hemos dado prioridades desde el primer momento incluyéndolas en este plan especial de desarrollo de zonas extremas que impulsamos al iniciar este periodo de gobierno y eso en parte de gran medida porque yo fui asesora en el Ministerio Público, Ministra, luego Presidenta y ahora nuevamente Presidenta y en cada una de las funciones uno ha recorrido el país y al recorrer el país uno se da cuenta del tremendo esfuerzo, sacrificio y coraje de la gente que vive en zonas extremas y las necesidades que pueden ser muy acuciantes en términos de la falta de conectividad, la inclemencia geográfica muchas veces acá el frío, el tremor, las dificultades pero también en el norte el desierto entonces decidimos que era necesario pensar que la realidad muchas veces el costo de la vida es mucho más alto en fin pensamos en que era necesario hacernos cargo de que nuestras zonas extremas requerían de un apoyo particular tal como nos recordaba el Ministro y esto era en plata pero no solo en plata yo tengo el recuerdo como Ministra de Salud que cuando discutíamos para un nuevo hospital para Coyhaique por ejemplo, los economistas tradicionales decían que no era rentable hacer una infraestructura muy grande y yo cuestionaba ese concepto porque decía la población puede ser pequeña pero la necesidad es enorme y por tanto pueden quedar aislados pueden tener problemas de vida entonces yo les decía no se puede siempre mirar el país con la mirada de la costo de eficiencia y por tanto en este caso particular lo que hemos decidido es que muchas veces porque son poblaciones pequeñas cuando se hacen los análisis de rentabilidad social quedan fuera de los proyectos de gobierno y por eso que el proyecto de zona de extrema trajo como condición el que los criterios fueran distintos de manera que aunque fueran poblaciones más pequeñas pudieran beneficiarse igual que las poblaciones más grandes entonces este plan considera diversas obras en Ariqui, Perinacota, Aysén y Magallanes más una zona especial digamos que es la zona de Chaitén, Palena y también de Arauco que también son zonas que tienen de alto rezago y de altas dificultades que también hemos considerado y lo que busca este plan es mejorar las condiciones de vida de quienes residen en estas regiones que son más apartadas del país enfrentando muchas cosas entre otras las dificultades de conectividad y el acceso a servicios básicos como educación y salud y la obra que hoy día estamos inspeccionando junto con las obras que se están realizando en Chile Chico ya tendremos oportunidad en otro momento para ir a ver los alcaldes van a permitir mejorar la conectividad a través del lago dar seguridad y como día es básica a todos los habitantes de esta localidad y a los turistas que visitan la zona con estas obras los turistas pero también los residentes por cierto van a tener mejores servicios podrán llegar en mayor número estamos contribuyendo por un lado a mejorar la calidad de vida y las oportunidades de Puerto Ibañe pero también impulsar el progreso en la comuna en la comuna de Chile Chico y el crecimiento de Aysén y de todo Chile es una infraestructura que lo que busca es permitir mejorar condiciones de espera de transporte, de seguridad de tiempo de traslado a las personas pero también aumentar las oportunidades de comercialización de productos agrícolas ganaderos o artesanales por ejemplo producidos en esta zona aquí se ha dicho una nueva vía de acceso al terminal 59 nuevos estacionamientos nueva explanada esta ampliación del terminal de pasajeros dos nuevas rampas de dos niveles para que el puerto pueda operar en alta y baja marea y la ampliación del muelle estas obras que tienen 70% de avance y deberán estar listas y operativas a finales del próximo año el futuro de nuestro país necesita una mayor atención al desarrollo de nuestras regiones y nuestras localidades el progreso siempre va a ser limitado si no conseguimos que las distintas regiones y zonas crezcan y le entreguen mayores oportunidades como hemos logrado concretar y la visita de varias obras con la visita de nuestra presidenta de la república una agenda muy extensa de varias cosas que son parte del plan especial de zona extrema hemos tenido también la posibilidad de tener este encuentro ciudadano donde yo diría que se ha recibido importante cariño de parte de la comunidad local y en definitiva no solamente la infraestructura ha sido bien recibida las obras que se están haciendo sino que también hemos escuchado y el reconocimiento a las reformas que se están realizando y eso significa entonces de que efectivamente estas cosas que son importantes para el gobierno también son importantes para la comunidad hemos visto como el anuncio de aspectos relacionados con la reforma a la constitución y los avances de la reforma constitucional han sido muy aplaudidos por parte de la comunidad y son necesitas a poder seguir trabajando en estos cambios estructurales pero también por cierto seguir avanzando los proyectos relacionados por ejemplo con la ruta 7SUL los proyectos de infraestructura aquellas cosas bien sentidas también por la comunidad como son los mejoramientos y ampliaciones de salas cunas y por cierto también lo que tiene que ver con los comités habitacionales bueno primero que nada es un orgullo de tenerla acá en nuestra comuna de Río Ibañe y también que nos haya visitado aquí en Villa Sarro Castillo como mujer me siento muy orgullosa porque no sé, pues un logro para nosotros de haberla tenido aquí sobre todo aquí en Sarro Castillo y bueno de todas las gestiones que ella comentó de todo lo que se le pidió ahí en el libreto que ella tenía Dios quiera que todo salga que Dios nos ayude para que todo salga a la luz y que tenga suerte para todos los proyectos y todas las cosas que quieran aquí que lleguen, que lleguen para Sarro Castillo sobre todo para nuestra comuna de Río Ibañe bueno me parece que bien que ella se haya acordado de esta localidad tan chica nuestra Presidenta de la República y que esto no se da todos los días que pareció bien su presencia bueno también hubieron algunas reacciones en torno a la visita de la Presidenta a la región conocimos en el día de hoy la impresión de Manuel Curinado concejal por nuestra comuna y también del consejero regional Eligio Montesino tengo entendido que anduvo ayer yo lo vi en Televisión Nacional que la Presidenta andaba en Ibañez o en Sarro Castillo bien por la gente de Sarro Castillo que seguramente le plantearon algunas inquietudes pero yo lo hacía en la sofofa porque tengo entendido que había una gran cena y una gran reunión con la Presidenta y todos los ministros pero me impuse de eso la verdad que lamentar porque la Presidenta se perdió una oportunidad de oro para haberse reunido con el Gabinete con el Consejo Regional y las autoridades principales de la región para ver específicamente el avance del plan de zonas extremas que ella con mucho bombo y con mucho platillo lanzó en su última visita a la región y la verdad que ese famoso plan fue muy aplaudido porque de alguna manera se hablaba que habría muchos recursos frescos tengo entendido que más o menos 500 mil millones y 170 iniciativas nuevas y estaban todos los proyectos para recoger las iniciativas y echar a andar los trabajos la verdad que pasó el tiempo y yo desde un principio fui un poco incrédulo porque era mucha plata revisé los antecedentes hablé con las autoridades pertinentes y rápidamente me di cuenta que ahí había un error no quiero pensar en mala fe no quiero pensar en desconocimiento pero fue un error nunca existieron los 500 mil millones nunca existieron los 400 mil nunca existieron los 300 mil nunca existieron los 200 mil menos plata y esto fue reconocido por don Boris López que es el hombre técnico y el hombre que pone la firma para las platas en el gobierno regional reconoció idólicamente en la sesión anterior del consejo regional que no habían proyectos y que esa plata nunca llegó a la región por lo tanto se perdió esta oportunidad para que ella se imponga de cómo está la región de los problemas que tenemos de los proyectos que están atrasados de la gestión que no es la mejor del gobierno de las peleas soterradas de la nueva mayoría y la verdad que no no pasó y y no fue una noticia obviamente siempre es una noticia cuando llega un presidente pero tiene que haber un contenido haber algún haber traído alguna alguna noticia importante y la verdad que lamentablemente como consejo como digo nos fuimos invitados a una reunión efectiva como siempre lo hacen los presidentes cuando escasamente llegan a la región pero lo hacen porque tienen que imponerse de cómo está la marcha de la región ella es la primera mandataria que tuvo una alta votación hoy día no la tiene del 80 hoy día creo que estamos en 20% entonces debe hacerse una pregunta ¿por qué caí del 80 al 20? no lo digo yo lo dicen las encuestas lo dicen la gente la gente está ya no le cree al gobierno ahora en lo personal como consejero regional de la provincia de la región particularmente de la comuna trato de cooperar al máximo en todos los en todos los frentes en todos los en la parte social en la parte productiva en la parte de la pesca en la parte de los agricultores en el tema de la conectividad siempre coopero apruebo sugiero propongo porque hay una experiencia hay un trabajo que se ha hecho a través de la historia y hoy día de alguna manera uno recoge los frutos pero eso no se ve condensado con la gestión del gobierno yo también soy demócrata cristiano parte de la nueva mayoría pero hay cosas que yo no comparto y precisamente no comparto estas estas cosas así como medias ocultas como que nadie sabe nada y la gente se empieza a incomodar y nos preguntan nosotros que somos los que estamos al frente de la comunidad y nos preguntan que pasa esta la presidenta cuando llega que se yo que es lo que está pasando y la verdad es que uno no haya que decir entonces cuando uno se considera si bien es cierto el tema político es voluntario pero cuando uno se considera que estamos todos a la misma altura aquí no hay no hay vacas sagradas como yo digo que no se puedan juntar con el resto debiéramos tener una información de primera línea ser convocados ser invitados que se yo en algún momento hice una crítica cuando estaba Piñera que se fue a reunir allá en Cochran para lanzar un tremendo proyecto que era el plan Aysén y nosotros hoy en día tuvimos la posibilidad de tener a nuestra presidenta porque aquí hay muchas seremías que de repente no están funcionando hay temas que tenemos que son puntuales de crecimiento y desarrollo de la región y que también interesa darlos a conocer pero no tuvimos la opción por lo menos yo no sabía que venía y me enteré por comentarios cuando llegué al consejo tal vez yo no iba a poder estar porque teníamos consejo el día de ayer nosotros pero me hubiese gustado haber sido informado por lo menos que venía la presidenta porque no es lo mismo una población aledaña a Santiago que llega todos los días puede llegar ahí y no tiene mayor impacto pero aquí estamos en una zona extrema reconocida por el gobierno y nosotros debimos haber sido informados de cuál era por lo menos saber de qué se trata la avenida de nuestra presidenta yo creo que aquí nosotros no estamos apuntando a mejorar sino que aquí nos vamos a mantener o vamos a empeorar porque la gente queda indignada porque le empieza a preguntar a los actores que estamos más cercanos que se yo a la farándula política y en el día a día y nos preguntan yo todavía no tengo idea qué es lo que vino a hacer la presidenta aquí qué bueno que esté qué bueno que esté ojalá estuviera más veces aquí y poderla atender bien y que se empape de todas las dificultades que nosotros tenemos eso es muy bueno pero no está bueno que no se informe a todos los que en algún momento mojamos la camiseta por ella entonces no me siento contento con esto y creo que estamos haciendo lo mismo que el gobierno anterior haciéndolo entre gallos y media noche y eso a mí no me gusta bueno vamos a cambiar de plano informativo se inauguró en el día de hoy un punto de atención en el hospital local de FONASA bueno hoy día vamos a entregarle a la comunidad un nuevo punto de atención del FONASA dentro del hospital de Aysén que es una política de gobierno de nuestra presidenta que nos solicitó cuando asumimos la dirección del FONASA y esta dirección zonal ha instalado desde Temuco hasta Punta Arena en los más grandes hospitales un punto de atención pero también en aquellos hospitales de menor complejidad como es Aysén donde es una zona apartada con difícil acceso así que hoy día es un día de regocijo para FONASA y por supuesto para nuestros Ayséninos que además acá van a tener todos los productos que encuentran en cualquier sucursal tenemos una funcionaria para Aysén en forma permanente y cuando esta se llegara a ausentar nosotros la reemplazamos con otra funcionaria nosotros creemos que la percepción ha sido buena porque cuando está el seguro público de salud en la casa del prestador público que son nuestros hospitales además podemos detectar otras necesidades nosotros acabamos o estamos haciendo acá otros proyectos importantes como por ejemplo sacar toda la lista de espera de fístulas que tenía Aysén toda la lista de espera que había de endoscopía toda la lista de espera que había de mamografía y además estamos haciendo un proyecto para reponer todo el equipamiento de un pabellón en Aysén lo que va a permitir por supuesto sacar lista de espera de cirugía y de algunos problemas de salud de esta región es una buena comodidad para los usuarios más que nada que esté aquí dentro del interior del hospital porque eso va a hacer que los requerimientos que ellos necesiten estén a la mano y sean más expeditos para nosotros por lo menos es una buena noticia nos invade un poquito más de espacio vamos a quedar un poco más apretados pero es para la comunidad de los usuarios de hecho ustedes como sabían la FONASA estaba dentro del hospital pero por ese motivo se tuvo que retirar así que para nosotros es muy positiva este avance así que agradecemos la intervención de FONASA en el día de hoy se dio a conocer en una conferencia de prensa detalles del DFL 15 fondo de apoyo a la inversión productiva y la idea hoy día es dar a conocer a la comunidad de una nueva alianza que estamos acordando con Corfo para poder hacer una atención en Puerto Aysén en forma permanente a todos los posibles beneficiarios empresarios microempresarios de las distintas opciones que tiene Corfo de postulación en especial hoy día vamos a partir un trabajo de promoción con lo que es el DFL 15 el año pasado tuvimos cierta crítica por la asignación de los recursos porque se concentraron en ciertas localidades y eso tiene que ver justamente porque no hay un trabajo permanente de asesoría y de acompañamiento en las postulaciones entonces al revisar muchas de las postulaciones no son malas las ideas pero muchas veces están mal diseñados los proyectos mal formulados y por lo tanto se hace necesario tener un apoyo y un trabajo permanente con los microempresarios y es lo que buscamos con esta alianza estamos desde hoy día a partir de hoy día cierto realizando una alianza con la gobernación de Aysén efectivamente para poder generar un trabajo conjunto en materia de colocación de distintos instrumentos y programas de Corfo en la provincia y en la comuna de Aysén y particularmente queremos comenzar con el trabajo de difusión de comunicación y también de asistencia técnica a nuestros micro, pequeños y medianos empresarios de la comuna y de la provincia en relación a la postulación del concurso del DFL 15 del periodo 2015-2016 y para estos efectos vamos a hacer un trabajo permanente vamos a tener presencia permanente en la comuna y en la provincia conversamos con la gobernadora y el compromiso de la dirección regional de Corfo es poder estar presente todas las semanas por lo menos una vez a la semana y trabajar en forma coordinada y conjunta con el equipo de profesionales de la gobernación para poder no solamente difundir y dar a conocer las características y requisitos de los distintos instrumentos y en particular el instrumento del DFL 15 sino que atender a nuestros empresarios y poder apoyar en la postulación al proceso del DFL 15 periodo de postulación que comienza ahora desde el 15 de noviembre hasta el 31 de diciembre tenemos un mes y medio para apoyar cierto y hacerle asesoría técnica a nuestros pequeños empresarios para que efectivamente se presenten buenas propuestas de bonificación al DFL 15 efectivamente como lo plantea la gobernadora yo le comentaba que el 50% de los proyectos o las solicitudes de bonificación que fueron rechazadas el año pasado por estar fuera de base es decir no se presentaron de buena manera corresponden a proyectos que fueron presentados en la comuna de Puerto Aysén esa es una de las razones de por qué nosotros queremos reforzar el trabajo cierto desde la Corfo con la alianza de la gobernación en la comuna de Puerto Aysén primero destacar la importancia de este programa que es de apoyo para las pequeñas y medianas empresas y como gobernación tenemos el compromiso de dar un apoyo profesional para la formulación de estos proyectos y tenemos toda la disponibilidad para que vengan a hacernos las consultas y dudas que tengan acá la gobernación el diputado David Sandoval se refiere al tema del acueducto y la necesidad de mayor desarrollo también para las zonas extremas ayer le manifestamos al subsecretario de Relaciones Exteriores nuestra preocupación no por lo que están haciendo los argentinos porque los tratados y los acuerdos señalan que Argentina en este caso lo único que tiene que hacer es un lago binacional como el lago General Carrera y el lago Buenos Aires en la región de Aysén tienen que poner en conocimiento solamente a la contraparte respecto a lo que van a hacer la magnitud de las obras en definitiva qué es lo que van a construir yo creo que esa decisión ayer el subsecretario nos llamó que entre el 2012 y hoy día han habido sendas notas de intercambio aun cuando son informaciones muy generales no de detalles respecto a lo que se va a realizar sin embargo lo que nosotros más queremos llamar la atención es básica y esencialmente no por un problema de seguridad ni nada por el estilo aquí las relaciones entre Chile y Argentina en esa zona son muy cotidianas permanentes lo que básicamente queremos hacer es poner de manifiesto la diferencia del Estado argentino en cuanto a pavimentación de la Ruta 40 obras de inversión importantes estamos hablando 5 mil millones de dólares para resolver un problema de agua potable y de riego ellos aprovechan los recursos que tienen desarrollan sus zonas extremas eso es lo que nosotros queremos hacer con respecto a la región de Aysén Aysén Palena Magallanes son más de un tercio de Chile continental sin embargo todavía ni siquiera tenemos un camino que nos permite unirnos con el resto del país eso es básicamente el asunto que queremos poner de sobre relieve no los conflictos derivados de temas internacionales porque Relaciones Exteriores los está manejando adecuadamente sino que fundamentalmente llamar la atención de un Estado queremos un Estado responsable con el territorio austral y eso es lo que estamos fundamentalmente poniendo sobre relieve en este planteamiento que hemos hecho en las últimas semanas a la región la región a la región Gracias.